Con esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Al ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Ay, 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 chiquitito Esos ingratos ojos míos Y échale con sentimiento mi vero Llorar y llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ellos No te puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Ingratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que te miro Te quiero más y más Con esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer No me dejan en paz 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 No me dejan en paz